...a Ángel Saez o... Ah, no lo veía, estoy viendo que nos va a hablar... Ángel Saez y... ...y Francisco Chinchilla Miquel. Los autores son esta comunicación titulada La visita de Felipe IV a Gimental en 1724. Nuevas perspectivas, los autores son Ángel Saez, Francisco Chinchilla y Juan Antonio García Rojas, pero solo nos van a exponer ellos dos. ¿Vamos allá, no? Buenos días. Bien, yo que soy investigador en solitario durante algún tiempo, en los últimos me he dedicado a formar equipo, coordinar equipo y estamos consiguiendo interesantes resultados. Y el último intento está en lo que hoy traemos, formando equipo con Juanito García Rojas y con Francisco Chinchilla, con el que voy a compartir la presentación. Bueno, les contamos una historia muy repetida, pero con algunos aspectos interesantes que podían ser revisados en relación a la visita de este joven Felipe IV, que acababa de acceder al trono en 1621, realizando la visita en 1624, en febrero. Y hemos querido hacer coincidir la publicación del artículo en el próximo número de Almorayma, en la primavera del 24, en los remotos 400 años de la visita. El joven rey había heredado de su padre ni más ni menos que la guerra de los 30 años, que se había iniciado en el año 18, después de la inspiración de la tregua de los 12 años, y va a realizar una visita con interés propagandístico, entre otras cuestiones, pero también de revisión del sistema de defensa de la monarquía hispánica aquí en el sur, ante el contexto bélico tan peligroso en el que se encontraba. En la comitiva real participan personajes del relieve de Francisco de Quevedo, o del conde de Olivares, más tarde, conde Duque. Pelé al estrecho, que en ese momento tenía en las dos orillas las dos plazas fuertes claves del sistema defensivo de España en este tiempo. Al sur, Ceuta, al norte, Gibraltar. Como bien saben, Algeciras era un campo de ruinas desde el siglo XIV, cuando fuera asada por las tropas de un español musulmán de Granada. Y realiza un viaje, como digo, procedente de Cádiz, vía venida Sidonia, Tarifa, ruinas de Algeciras, Gibraltar, el centro de nuestro relato, para continuar después por la actual provincia de Marca. Será una circunstancia verdaderamente curiosa, de carácter amoroso, que tiene mucho que ver con toda esta historia, y no es un mero guiño de tipo subjetivo, sino que verán ustedes cómo se conectan las historias. El rey tiene una hermana, Mariana de Austria, su hermana no, casadera, de quien se va a enamorar el futuro rey de Inglaterra, Carlos Estuardo. Su casa, los Estuardo, acababa de entronizar, y le venía muy bien tomar conexión diplomática con alguna de las grandes potencias de Europa, España lo era, de ahí que se va a producir una visita del propio heredero al trono para conocer a quien podía ser su esposa y la base de una alianza diplomática trascendental para el futuro de Europa. Aquello terminó malográndose a pesar de la presencia del príncipe en la corte española acompañado del duque de Buckingham, que sería el contrapeso del conde de Bolivar. El regreso hacia Londres con la expedición amorosa frustrada condujo a que Carlos se hará rey, George de Viriel, duque de Buckingham, va a llevar a la práctica la consecuencia del desengaño organizando la expedición contra Cádiz en 1625 y además, curiosamente, de vuelta, defraudados hacia Inglaterra, hacen parada en París. El joven príncipe conoce a la hermana de Luis XIII con quien terminará casándose. De tal manera que en el mismo viaje lo que iba a ser la gran entente anglo-española se va a convertir junto en la contraria, en la anglo-francesa con los que van a tener que enfrentarse los españoles. Por eso, es uno de los motivos por los cuales se realiza esta visita de reconocimiento del territorio como quedó expresado por Luis Astral Amarín hacia estos lugares del sur para documentar y fortalecer lo que fuese necesaria la defensa de España. Estas frases son la particular crónica del viaje que hizo Quevedo y reflejan la hallada actitud del joven monarca desde que inició su camino hacia el sur de su estado. Saliendo de Madrid el jueves 8 de febrero del año 1624 como ya se ha comentado. Contaba entonces con un envidiable casi 19 años él había nacido en Valladolid el 8 de abril de 1605 el año de la publicación del Quijote y cumplió el 19 en Granada durante este viaje el lunes de Pascua 8 de abril. Quevedo consigue su majestad en esta incomodidad refiriéndose a los temporales que lo acompañaron sobre todo en febrero de agua, de viento, de niegres, de Tisca fue, se mostró afabilísimo con todos siendo un rey de par en par hecho de par en par hacia su reino y Quevedo pues se congratula de tener un rey que nos arrastre y no nosotros al rey contándose en todo momento sabiendo a donde quería llegar. así destaca el carácter proactivo del monarca que estaba influido indudablemente también por su juventud y lo fenías y que probablemente le hizo disfrutar del viaje como de una aventura maravillosa llena de entrevistos de paisajes tan hermosos como distintos y siendo cada día una caja de todo tipo de sorpresas. Una experiencia totalmente contrapuesta a la vida en la corte monótona y preceptiva que seguramente generaría intensas emociones y discusiones que se reflejaron en lo que fue su arrojo durante todo el trayecto. A la combinación entre el mal tiempo y el pésimo estado de los caminos hicieron que fuese una expedición complicada e incluso peligrosa. Ya el mismo día de la partida que la primera etapa tenía como destino final para Juez hubo un accidente de carruaje que lo relató Quevedo con su peculiar estilo focosa diciendo volcose el coche del almirante y vamos seis en él y descalabose con Juan Alonso Enrique que era el primer almirante de Castilla. Yo sabía por el saquifamino que era el techo del coche. Y me decían Don Francisco déme la mano y yo Don Fulano déme el pie el coche diciendo que no le había sucedido nada tal en su vida y yo le dije pues a merced lo ha volcado también que parece lo hubiera hecho muchas veces. Bajando hacia el sur al dejar las planicias mancheras atravesaron Sierra Morena y avanzaron por Andalucía. Con otras jornadas penosas nos encontramos debido al mal tiempo en Linares el jueves día 15 del mismo febrero. Antes de llegar la noche les sorprendió algo y ventisca de tal manera que se hundieron a semillas y coches costó muchísimo trabajo liberar a la litera real y además hubo bastante pérdida de carga. El estado de los caminos era lamentable en aquellos años y refiriéndonos a la zona próxima a Miloeltar hubo algunas revelaciones en las mediaciones de Medina de Otoño señalaron los caminos lo que conllevó la destrucción y el río de dos viviendas que fueron indemnizadas con unos 80 tocados. El alcalde de Casa y Corte don Juan de Quiñones y Benavente fue el encargado de arreglar con la instalación todos los caminos por donde iba a discurrir el itinerario del rey y relata lo siguiente habiendo de venir su majestad de Cádiz a Málaga se enviaron personas de satisfacción para que tirase los caminos. La vez que lo comprobaron dijeron que estaba en un estado lamentable y que no había paso en especial desde Tarifa a Madra entonces mandóseme a Juan de Quiñones que fuese a verlo y una vez que lo hubo recorrido vencí con el trabajo todas las dificultades que hay reuniendo muchísimas personas de los lugares vecinos asistiendo con mi presencia de día de día y de noche abrí camino rompiendo las peñas del río Guadalmesí con las madras que hice través de Gibraltar así como cortando innumerables matas y derivando todo tipo de árboles. De Tarifa a Gibraltar estaba la misma situación con los caminos su majestad que pasaba una noche el 27 de marzo en Tarifa y la distancia la distancia hacia Gibraltar era de unas cinco leguas que se convirtieron en ocho debido al rodeo que hubo que hacerse por la mejora por mejorar el trayecto perdiendo esa leguas mucho tiempo con el cruce de los ríos Palmones y Guadarranque en barcas y ya cuando fue la llegada a Gibraltar que no cabía la carroza por la puerta de tierra. Lamentablemente Quevedo tuvo que volver a la corte después del episodio en el que el cochero demostró gran habilidad en volcar el carruaje y nos perdimos su relato del paso por Tarifa a la cestina Gibraltar de donde nos queda el episodio de la carroja que no cabía por la puerta contestándole el gobernador que no se había hecho la puerta para pasar el carruaje sino para que no pasasen enemigos. Quizás fuese este gobernador el capitán general de la armada de la guarda del estrecho don Juan Fajardo de Tenza pero no está completamente contrastado por la fuente no lo hemos reflejado en nuestra publicación. Esa puerta la puerta de tierra o la puerta de España fue la de entrada por el norte por el norte digo bien y la de Carlos V aún existente la de salida por el sur en la visita del rey que se permaneció en el Peñol durante día y medio y en estos lugares de los mapas de Bravo de Acuña los recogemos con destino al Muelle Nuevo que venía labrándose desde el año 19 y que gracias a la visita del rey recibió un enorme impulso. Y dada la premura de tiempo yo mismo terminaré el banco de manera brevísima en el minuto que nos queda con el resumen de cuáles son las breves conclusiones que alcanzamos después de un minucioso registro bibliográfico en el que creemos hemos repasado todo lo publicado por actores contemporáneos y por estudiosos posteriores permitiéndose que hagamos una actualización del estado de la cuestión y dejando sin duda abierto el conocimiento de este tema a posible descubrimiento que los archivos todavía guarden y a los que nosotros no hemos seguido no hemos sabido llegar pero de momento creemos que todo lo que se sabe queda recogida en las páginas que publicaremos en Alguanima muchas gracias por todo el tiempo aplausos muchas gracias Ángel 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 Cochichilla y el otro doctor Antonio García Rojas por esta magnífica exposición que han realizado ahora ahora un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.